¿Cómo se ha pedido homicidio calificado para el padrastro, para Orellano? Calificado por ensañamiento y también por alevosía. Y se ha sostenido esta calificante en el hecho del trato. O sea, nosotros cuando pudimos verificar a través de la necropsia, de las fotografías, la cantidad de lesiones que presentaba en su cuerpo la menor, daban cuenta de una cantidad importantísima de golpes de distinto tipo. La menor muere por un traumatismo muy fuerte en su cráneo y un golpe, ¿no es cierto?, en el que produce una situación a nivel cerebral muy grave. Y también como consecuencia de una hemorragia que tenía a nivel abdominal. Esto acredita claramente una situación de ensañamiento provocado sobre, o sea, de buscar un sufrimiento, no solamente buscar la muerte, sino que esa muerte se produzca como consecuencia de un deliberado sufrimiento. Esto es lo que motivó que solicitáramos el ensañamiento. Aquí se dan, a criterio de la Fiscalía, dos supuestos. Tanto la alevosía, porque entendemos que se ha aprovechado la situación de inferioridad de la menor, como el ensañamiento a esta cantidad deliberada de golpes producidos sobre el cuerpo de la pequeña. Para la mamá lo que hemos solicitado es el homicidio calificado, ¿no es cierto?, a partir de su posición de garante. Esto significa que, por ser la madre de la niña, ella está obligada, ¿no es cierto?, a atender a la menor, evitar que la menor sufra, pueda sufrir daños. Ella ha conocido, sabía que este hombre le producía golpes, los pudo verificar, los relató inclusive en su declaración, y no hizo nada para evitar este tipo de situación. Esto la coloca en una situación de autora, en este caso por haber omitido sus obligaciones, y además se amplió la acusación respecto de ella, ¿no es cierto?, como partícipe necesaria en la medida en que hemos considerado que ella permitió, dejando a la menor, que sabía estaba siendo sistemáticamente golpeada, dejarla a merced de esta persona. ¡Gracias!